Buenos días, gracias por acompañarnos y por dejarse acompañar las 12 y 12 minutos, como ven ustedes, en este reloj, en la Plaza de España. Estamos donde, donde tenemos que estar, en Santa Cruz de la Palma, en la isla bonita para recibir, como no puede ser de otra forma, el Carnaval Blanco, con este manto de polvo de talco, que cubre ya la ciudad de Santa Cruz de la Palma y sus principales ciudades, calle, quería decir, como esta calle real, precisamente, que es la parte protagonista en este instante. Estamos encantados de estar aquí en el grupo Radio Televisión Canaria, en directo para todos ustedes, viviendo esta fiesta que tal cual la conocemos, con este formato, fíjense que está cumpliendo 50 años, desde 1966, con el impulso de Mercedes de la Cruz y luego con el apoyo también de Yolanda Cabrera y Alfredo Pérez, fueron los que fomentaron esta parodia, la parodia de los indianos de la Palma, que una vez más estamos encantados de compartir con todos ustedes. Qué espectacular plano el que podemos compartir, como ven ustedes, no queda un rincón en este rincón, precisamente, valga la redundancia de la Palma, concretamente, en la Plaza de España, a la que le quedan algunos minutos, nada más, para convertirse en la Plaza de la Habana. Estamos encantados, una vez más, de poder disfrutar, además, de la mejor música en directo. Para ello, y a pie de calle, vamos a saludar a la incondicional, a nuestra palmera preferida, a nuestra guapa y profesional, Mercedes Martín. Buenos días, guapa. Buenos días, Alex, ¿y qué tal? Pues mira, yo aquí ya preparada en el atrio del Ayuntamiento para contar a toda Canarias, a través de la radio y a través de la tele, lo que está pasando aquí desde hace ya un buen rato, cómo han comenzado los indianos, con la fuerza de siempre, dices tú, 50 años, y cada vez vamos a mejorar, Alexis. Todo aquí preparado para esa llegada triunfal de la negra Tomasa, y aquí se lo vamos a contar en Radio Televisión Canaria. Por aquí pasarán autoridades y también, por supuesto, la gente de la calle para que nos cuenten cómo viven los indianos. Gracias, Mercedes. Los protagonistas, indiscutiblemente, a los que se quiere sumar este año una vez más y de manera acertada, nuestro compañero José Marrero, que seguro que nos va a sorprender entre polvo y polvo talco. ¡Adelante! Estamos en un rinconcito que hemos encontrado en la que hasta ahora es la Plaza de España, con todos estos indianos que estamos esperando, que fuimos a Cuba, hicimos riqueza, y ahora estamos esperando a la reina, a Doña Tomasa, a la negra Tomasa. ¿Ustedes de qué parte de Cuba son? De Tenerife, de Santiago Ortega y de... Eso está en el norte de Cuba, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuántos vinieron? Nueve. ¿Nueve? Sí, de Tenerife, Santiago Ortega y Santa Úrsula. ¿Pero cuándo vinieron? Nueve. ¿Ayer, ayer? Sábado, sábado. Bueno, es una vacación, Enrique. Pero mira, espérate un momento. Tú y yo no te puedo echar un polvito, así... Pues no me importaría. ¿Un polvito? Me bautizan, ¿vale? Si no vean. Bueno, será por polvo. Bautizado queda José Marrero. En directo en Radio Televisión Canaria. Te dejamos que cojas aire. Vamos a volver nuevamente con Mercedes, con Mercedes Martín, que tiene protagonistas y además a nuestro anfitrión en el día de hoy. Adelante, compañera. Al anfitrión, porque es el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, 50 años ya. ¿Quién nos iba a decir, verdad, a los palmeros, alcalde, que esta fiesta iba a llegar donde ha llegado hoy? Sí, yo creo que aquellos primeros indianos en el año 66 nunca se pensaron que un día como hoy vamos a tener entre 50.000 y 60.000 personas aquí en Santa Cruz de La Palma disfrutando de este lunes de carnaval en Canarias, que es el lunes de indiano en Santa Cruz de La Palma. Bueno, una proyección ya internacional, muchos periodistas, incluso extranjeros, que se acercan hasta aquí para que el mundo entero conozca esta fiesta que además este año podemos volver a contar nada más y nada menos que con el cónsul general de Cuba en Canarias. Sí, por supuesto. Ya no solo a través de los medios de comunicación que hacen una labor impresionante para retransmitir lo que es la fiesta de los indianos a todo el mundo, sino también muchísima gente que viene del extranjero a disfrutar de esta fiesta porque lo ha oído, porque alguien se lo ha contado y también de todo el archipiélago y también de todo el territorio peninsular. Bueno, alcalde, espera que le empolven mucho hoy, esta mañana y esta tarde, los indianos. De eso se trata y espero que a ti también. Seguro que alguno caerá. Gracias, alcalde. Todo se respira con el ambiente del polvo talco que es maravilloso y que envuelve todos los rincones de Santa Cruz de La Palma, especialmente este centro neurálgico hoy carnavalero. Efectivamente, vamos a tener la oportunidad de ver al cónsul, pero al de verdad. Al señor Ulises Barquín Castillo, que será el encargado de descubrir la placa que rebautiza solamente por el día de hoy a la Plaza de España como la Plaza de La Habana. Y ya luego se incorporará a la una y media de la tarde. En principio, esta es la hora prevista, la famosísima y queridísima y esperada la Negra Tomasa, que podremos ver en directo con todos ustedes en Televisión Canaria. Vamos a ver cómo está nuevamente José Marrero, a ver si se recuperó de tanto polvo o todavía está empolvado. Adelante compañero. Aquí más o menos estoy mejor, estoy mejor Alexi. Ahí te oímos muy bien, dime. Mira, estoy aquí con un amigo, Luismi. Hola. Luismi ha salido en Canta a mi Niño, en Noche de Taifa también. Con él, Luismi, sí. Y estabas cantando ahora una polquita que yo creo que deberíamos escucharla. A ver, sí. ¿La escuchamos? Venga. Venga, Luismi. Si quieres un par de polvo a la palma de venir, yo vengo de Tenerife y vaya polvo hay aquí. Mira que bien. Muy bien. Que viene con sus padres, ¿no? Sí, desde Agua García, Tacoronte. ¿Cuántos días se quedan aquí? Dos, dos. No vamos mañana, por desgracia, pero bueno, a pasarlo a tope. Bueno, ¿y qué han tenido que dejar de hacer? O sea, ¿dejaron de trabajar? De dejar de trabajar, pero hay que disfrutar de eso también. ¿Y dieron días libres? No, hay que venir con un día. ¿Dale, bájano? No, no, hombre, no. Bueno, que lo pasen bien. A disfrutar. Sí, señor. Banderas de Cuba, que no recuerdo yo en mi memoria haberlas visto aquí, pero desde luego más que apropiadas para convertirnos en la pequeña Cuba. Mercedes Martín, más protagonistas y de lujo, si no me equivoco. Adelante. De lujo porque estamos con Pilar Rey, ella es una gran actriz y además una de las impulsoras de los indianos. Hemos vivido este año de nuevo la espera. ¿Cómo ha sido ese momento para usted? Estamos cumpliendo 24 años y estoy emocionadísima porque cada año más público, más animado, más sol, más polvo, más loro y todo divino, todo divino. Bueno, esto es como una gran obra de teatro en la calle, ¿verdad, Pilar? Es una gran representación donde todos somos actores, todos somos actores, no hay público, todos somos actores de nuestra obra. Y además ellos siempre están aquí, Alexis, mira tú qué mesa que ahora Cristian nos la va a mostrar llena de frutas riquísimas que hay aquí en La Palma, papaya, los loros, las flores. Siempre se colocan aquí, Pilar Rey y Antonio Abdo que está por allí. No sé dónde se metió ahora Antonio Abdo, está por ahí dando un paseo, pero mira tú qué mesa, cómo se preparan aquí. Ah, míralo aquí, Antonio Abdo, vamos a hablar con él para ver cómo lo está viviendo, Antonio, ¿qué tal? Guapa, dígame. ¿Cómo lo estamos pasando este año? ¿Cómo ve el ambiente de los indianos en esta edición que cumple 50 años? 50 años cumplen los indianos, casi el año próximo Pilar y yo cumplimos la boda de oro, 50 años juntos. O sea que están cumpliendo este año los indianos lo que cumpliremos nosotros el año próximo. Me alegro muchísimo. Bueno, ¿cómo ve este año el ambiente? Muchísima gente cada vez. Yo creo que hay más gente, ¿verdad, don Antonio? Yo no quiero hacer comparaciones, pero este año es como si la vida nos viniera a visitar. La vida nos visita en los indianos. En Santa Cruz de La Palma, donde estamos siempre como un poco mortecinos, un poco... Pero cuando llegan los indianos, esto es la vida que nos visita. Muchas gracias. La verdad es que sí, que es la representación máxima de la vida, de la diversión y de los carnavales que, como saben ustedes, en La Palma tiene un nombre muy claro, los indianos. Pilar Rey y Antonio Abdo, los dos impulsores de lo que se conoce como La Espera, que es esto que estamos viviendo precisamente desde primera hora de la mañana. Se les ocurrió hacerlo desde 1992, de ahí el hecho de que hagan referencia al 25 aniversario que se celebrará el próximo año. Son los impulsores, como digo, de La Espera, que es una incorporación más a esta fiesta importante donde las haya y, por supuesto, que podemos considerar, y yo creo que así es, el primer carnaval de día de Canarias. Aquí está, el auténtico carnaval de los indianos en Santa Cruz de La Palma, en esta edición 2016, que como ven ustedes, o es la sensación que yo tengo, es una de las que más público ha recibido en los últimos años. Se estipula que en torno a las 60, 70 mil personas son las que visitan Santa Cruz de La Palma. Tengan en cuenta que la población de la isla al completo es de en torno a los 80 mil. Bueno, 80 mil y uno más. José Marrero, ¿dónde se mete? En la plaza, Alecí, no me puedo mover mucho, ¿eh? Estamos con dos indianas que les fue bien en Cuba, ¿no? Muy bien. ¿Hicieron allí? ¿A qué se dedicaron? A tabaco, a vender tabaco. ¿De dónde vienen? Venimos de Tenerife, de la laguna. Y esta noche se van pitando para allá otra vez. Esta noche nos vamos al carnaval de Tenerife. ¿Qué no va alcanzada? No, 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 no. El cuerpo no aguanta. Alecí, vamos a saludar también a Pepa. Pero vete bailando, ¿eh? Pepa, ¿qué tal, Pepa? Hola, hola. Estaba diciendo, déjeme saludar a mi madre. Saludo a mi madre, a mis hijos y a Sergio, que trabajan sin lugar a dudas. Ah, mira, compañero. Sí. Muy bueno, serio. Mira, una cosa. ¿De dónde vienes, eh? De Tenerife. ¿Lo que no le puede faltar a un indiano? Los polvos y la gotita para garipa, para los ojos. Esto es una novedad. ¿Suero? Suerito fisiológico. ¿Para que no...? Para que no piquen los ojos. Muchas gracias, ¿eh? ¿Estoy oyendo una flauta por aquí? Pues sí, una flauta es esta, Alecí. Pero no es la de cuarto son. Ah, no, cuidado, esta es una... Me salió un compañero a la orquesta, ¿verdad? ¿Eh? ¿Le salió un compañero a la orquesta? Ahí, ahí, sí. ¿De dónde viene usted? Un espontáneo. De Tenerife, pero de sangre palmera y cubana. ¿Ah, sí? ¿También? Sí. Este hombre tiene pocos polvos, ¿eh? Este hombre está muy blanquino. ¡Salud, alegría! Sí, señor. Muchas gracias. Y felicidad para todos. José, volvemos contigo en un ratito, pero la próxima vez que sea bailando, ¿eh? Bueno, hablábamos de que con Pilar Rey y Antonio Abdo se creó La Espera en 1992. Y ustedes dirán, bueno, ¿la espera de qué? Pues La Espera de la Negra Tomasa. Que sepan que llegó ya al puerto de Santa Cruz de La Palma algunos minutos, en torno a las once y media y algunos minutos más. Y allí estuvimos para grabar ese instante. Son unas imágenes que deseamos compartir con todos ustedes. Fíjense cómo viene llegando. Saludando al puerto de Santa Cruz de La Palma. Parece que tenemos algún pequeño inconveniente con el vídeo. Ya está resuelto sobre la marcha. El inconfundible, el único, el inigualable, Víctor Lorenzo Díaz Molina, al que todos cariñosamente conocen y conocemos como Sosó, pero que hoy es La Negra Tomasa. Este hombre maravilloso que bailó durante siete bajadas de La Virgen de La Palma como uno de los enanos. Y además dos bailes más extras. Fíjense ustedes, cuando vino el rey de Juan Carlos en aquel entonces a inaugurar el astrofísico de La Palma y en el 500 aniversario de la fundación de la ciudad. Momento, como ven ustedes, de máxima expectación en el puerto de Santa Cruz de La Palma, donde llegaba, como digo, hace escasos minutos, bueno, prácticamente unos 50 minutos aproximadamente. Y como tiene que ser, no paraba de bailar a ritmo de, bueno, no sabemos exactamente qué, pero me imagino que, bueno, vale La Negra Tomasa, vale una conga cubana, vale lo que sea. Y todo el mundo queriéndose sacar una foto y queriendo ser parte de este día importante. Anda, algunas se atreven hasta a darle un beso a esta negra cubana tan tiznada y tan guapa por otro lado. A ritmo de conga cubana, bailando, como ven ustedes, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Perdón, de Santa Cruz de Tenerife, de Santa Cruz de La Palma. Ya la confusión de tanto polvo talco y de tanta buena fiesta y de tanto mojito cubano que hay por aquí, a pesar de que todavía no he tenido yo la suerte de probarlo. No sé si Mercedes ha tenido la posibilidad de endulzarse sus labios con un poquito de mojito cubano. No sé si es el caso, ¿no? Todavía no he podido alejar. No, todavía está con invitados y muy serios, por cierto. Bueno, ella no es tan seria como parece, no te creas. La concejal de fiestas de Santa Cruz de La Palma, Guadalupe González. ¿Qué tal, Guadalupe? Hola, buenos días. Bueno, muy elegante como podemos ver, ¿verdad, Alexis? Sí, sí, guapísima. Ella siempre viene muy bien ataviadita. Bueno, que sepas que me decía, y tú también vienes guapa, no será otro traje de boda. Digo, no, no, que solo me he casado una vez. Me decía Guadalupe que es el año que más gente ha visto desde tan temprano, Alexis. Sí, la verdad que cada año empieza antes. Yo le estaba contando que a las diez y media, a las diez y cuarto no había nadie en la plaza, la plaza estaba vacía. Y cuando empezó la música, a las diez y media, la plaza de repente se llenó. Yo no sé dónde salió la gente, pero de repente la plaza en un cuarto de hora estaba llena. Desde las diez y media de la mañana. O sea, que esto va a ser hoy espectacular. Estoy segura, todavía no ha llegado el barco. Estará llegando en estos momentos. O sea, que ya cuando llegue el barco, probablemente, la calle Real ya no se pueda ni pasar. Pero bueno, eso es lo importante, que haya cada vez más gente que se anime a venir a la fiesta, a pasarlo bien, a disfrutar con los auténticos indianos y a divertirse, que es de lo que se trata. Claro que sí. Por cierto, Alexis, comentabas antes un dato. Se nota que eres una persona que ha venido durante muchos años y es verdad que este año ha sido una novedad en la fiesta, en lo que es el embellecimiento de la ciudad, la colocación de banderas de Cuba, que ha sido una novedad este año. Sí, este año lo que hemos querido es, en primer lugar, empezar ese proceso de embellecer la ciudad, adornándola con banderas de Cuba y también incrementar las horas de música cubana que se han multiplicado a lo largo de toda la ciudad con varios escenarios. Y luego yo he notado este año en la gente, mucho más gente vestida de indiana rica, como nosotros decimos, ¿no? O sea, la gente está cuidando cada año más el vestuario porque va entendiendo la fiesta y va participando de una manera más activa. Es increíble la cantidad de gente guapísima que hay, hombres y mujeres. Así que otro espectáculo es ir fijándose en la ropa de la gente porque la verdad que hay unos trajes espectaculares. Bueno, como el que usted luce, muchas gracias por habernos atendido, a disfrutar de la fiesta y que todo vaya bien, que seguro que a usted como concejal responsable es lo que más le preocupa. Pásalo muy bien. Muchas gracias, que lo pasen bien. Felices indianos y felices carnavales a toda la gente que nos esté viendo de toda Canarias. De toda Canarias y de todo el mundo a través de nuestra rtvc.es. Hacemos un pequeño alto en el camino publicitario. Volvemos de inmediato porque esto va a más. Tierra de carnaval, tierra de indianos, tierra maravillosa. La isla de La Palma y concretamente este Santa Cruz de La Palma que como ven ustedes está absolutamente abarrotado de indianos. Algunos llegaron con mucho y otros no con tanto, pero igualmente presumiendo. Buscamos más protagonistas, señores. Estamos en directo. Son casi las, bueno, casi no, las 12 y 32 minutos de la mañana o del mediodía en las Islas Canarias. Vamos con Mercedes a buscar otra de las novedades que queremos presentarles para ustedes en este año. Mercedes, compañera, cuéntame. Mira, otra de las novedades de este año es, por ejemplo, el cartel que nunca había sido una fotografía. Eso ha levantado, digamos que comentarios diversos, pero es un nuevo género que entra después de que muchos carteles pues fueran obras de arte de tipo de pintura, ilustraciones. Y este año el ganador del cartel ha sido Celu Vega, que está con nosotros, que es un fotógrafo de reconocido prestigio y que además viene con sus dos cámaras bien forradas. Mira, Alexis, como las trae todas preparaditas para que no se estropeen. Celu, enhorabuena por el cartel. Gracias, gracias. Es un honor y un privilegio poder participar de estas fiestas que se quiere tanto y que se disfruta tanto. ¿Por qué te gustan tanto los indianos? Bueno, contarte, Alexis, que él tiene incluso publicado un libro que se llama Los indianos en la Palma, isleños en Cuba, en el que recoge fotografías y la historia de los indianos. ¿Por qué te gustan tanto los indianos? Pues porque desde entonces, desde la primera vez que vine, el reencuentro entre dos culturas me pareció muy interesante y me enamoré de la alegría del día y año a año me di cuenta de que fui teniendo un bagaje documental de fotografía que merecía la pena ser editado en un libro que no existía un libro de indianos hasta entonces. Bueno, Celu, beba, que tiene fotografías por todo el mundo y que se ha fijado en los carnales de La Palma y además con un lema muy bonito que es Alexis, en indiano, nunca está solo en indianos. ¿Por qué ese lema también? Perdón. Nunca está solo en indianos, es el lema del cartel. Porque realmente, bueno, como fotógrafo siempre sales solo, das vueltas solo, pero siempre estás con gente, siempre hay gente que te sonríe, que te invita, te unes a cualquier grupo, bailas con cualquier persona. Por muy solo que te sientas, siempre hay un punto de comunidad buenísimo en indianos. Ya por último, contarte, Alexis, que en las fotos de Celu se ven historias personales, no se reconoce a nadie en concreto en esa fotografía de la multitud, pero sí es verdad que si uno se fija, hay historias personales de todos los que están en esa fotografía. Vemos parejas, ¿verdad? Sí, básicamente es mi misma historia personal, que a la hora de desarrollarla me he ido encontrando con todas esas historias de personas que han ido disfrutando de la fiesta o estando. Están los guiris que van por primera vez, hay de todo, hay un tipo un poco de todo lo que existe en la fiesta. Bueno, Celu Vega, pues te dejamos ya que sigas sacando fotografías. Y Alexis, ya veremos estas fotografías en una exposición de lo que ha dado decir los indianos de este año. Estaremos muy pendientes. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Mercedes. Yo creo que ha llegado el momento de ir estirando la musculatura y de darle marcha al cuerpo. Para eso acaba de producirse el relevo. Por cierto, hemos dejado al grupo Cuarto Son y han tomado las riendas de este asunto orillas del Son. Señoras y señores, así suena en este momento la Isla de la Palma. Señoras y señores, así suena en este momento la Isla de la Palma. La Palma con el amigo Ramón, con el amigo Manuel y con la maravillosa Carmelina Barberis, que me imagino que durante la actuación de hoy aparecerá. Una cubana que se afincó aquí hace unos 15, 16 años aproximadamente y que vino para quedarse. Una de las grandes damas de la canción Guajira Cubana, que tendremos, creo, la suerte de escucharla en directo en cuestión de unos minutos. Con orillas del Son, que ha tomado el relevo, como les decía, de Cuarto Son, estamos encantados. Y como ven, el público también se lo pasa estupendamente bien con esa empolvada gigantesca. No sé si José Marrero ha sido capaz de sobrevivir a toda esta rebambaramba de gente, de amigos, pero estoy seguro de que si oye música, se pone a bailar. Y si no, busca a quien conocer, ¿no? Adelante, compañero. Uy, tenemos problemas, José. ¿Me escuchas, Alexis? Sí, pero se te entrecorta. Busca ahí. Lo bueno de tener problemas, ¿sabes qué? Que se pueden resolver. Efectivamente, amigo. Y esto sube. Me parece que nos acerquemos aquí. A donde tú puedas. Justo enfrente de la orquesta. Estamos saludando, vamos a saludar también a todos los que han venido por aquí. Son muchos, vienen de todas las islas, Alexis. Sí, de Tenerife, de Gran Canaria, de Lanzarote. También. ¿De dónde vino usted? Yo aquí, de La Palma. ¿De La Palma? Sí, 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 pero como todos los años, como si viniera la primera vez. ¿Sí? ¿De qué parte? ¿De qué parte de aquí? Porque fue caliente. Bueno, ¿eh? Maravilloso. Está buenísimo. Gracias. Bueno, José, estamos teniendo algún problemilla por la distancia, la cantidad de personas con el inalámbrico. Busca una mejor posición. Si te parece, compañero, es lo que vamos a ver con quién hablaba Mercedes. Lo mismo es alguien interesante que debe presentarnos. Mercedes, compañera, a ti sí que te hemos visto. Cuéntame. Pues mira, aquí estamos con tres alemanes que están disfrutando de la fiesta de los indianos. Ella es la que habla español, Angélica. Es la primera vez que vienes, me decías. ¿Cómo te lo está pasando y por qué te gusta? Hola, muy bien. Es maravilloso. ¿Qué es lo que más le gusta de la fiesta? Es maravilloso. Creo que no habla mucho más español, pero sabemos que le resulta maravilloso. Aquí vemos a estos representantes alemanes que están empolvados de arriba abajo disfrutando de la fiesta, como decíamos, de todo el mundo, desde Alemania a La Palma, a vivir los indianos. Muchísimas gracias. Seguimos buscando testimonios, aunque este nos ha quedado claro. Con una sola palabra he resumido este día. Maravilloso. José Marrero, me parece que ya tenemos en una mejor ubicación. Ay, Dios mío, y todo eso. Cuéntame, cuéntame. Yo no sé si aquí Bermúdez, ¿ustedes que tiene perras o...? Tengo donde ponerla. ¿Podemos ver lo que tiene arriba en la caja? Venga, a ver qué hay. Vamos a ver la sorpresa que tiene Bermúdez. ¿De qué presume Bermúdez? Que viene desde Gran Canaria. A él lo conocerán porque es un... Ah, trae, bueno, trae vino, trae papel higiénico también. ¿Perdón? Papel higiénico por... Sí, porque no sé que el vino salga malo y tenga que correr. ¿Para un apuro? ¿Perdón? ¿Para un apuro? Bermúdez lo conocerán ustedes porque sale siempre con una patineta en Gran Canaria, ¿verdad? Sí, somos las tres viejas de la patineta. Qué bueno, ¿eh? Sí. Leoncio, desde Tacoronte, la primera vez que viene. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no vino antes? Porque no ha podido, porque no estaba jubilado. Ahora estoy jubilado y ahora puedo venir. ¿Vino con su mujer? Sí, sí, señor. ¿Se puede respirar aquí? Sí, sí, sí. Aquí esto es un ambiente muy bueno. Ambiente a talco, ¿no? Aquí se puede vivir 100 años. Bueno, Leoncio, mira, Adrián. Alexis. Adrián, Adrián, tú eres un personaje. Hola, Canaria. Buena. Te va a hablar, ¿eh? Buena. Lo hemos visto un par de años aquí. Sí, ya son muchos años viniendo al Carnaval Palmero, el mejor carnaval. ¿Y dónde dejaste a tu niño? Que vienes de Santa Lucía, ¿no? Sí, otra vez a mi niña Ico, la dejé con mi suegra y al próximo año la traigo suegra. ¿Pero qué pasa? ¿Viste lo mismo? Bueno, otro añito al próximo año. ¿A la niña o a la niña y a la suegra? ¿Quién trae? A la niña y a la suegra, me pregunta Alexis. Si el año que viene viene la suegra, pero la dejo en el... Pero se queda a lo mejor en el coche, a no ser que la vayan a hacer algo, ¿no? Uy, qué abusador. Y Vanessa, tú, si no saludas a tus niños, me matas. ¡Me mata, me mata! ¡Y un besazo, niños! ¡Wow! ¡Ese polvo para arriba! ¡Venga, polvo para allá! ¡Venga, mi abuela, Chelo! Música, señoras y señores, con Orillas del Son. Ahí está el amigo Ramón llevando la voz cantante. Nunca mejor dicho. A caballo vamos al monte, sí, señor. Y a caballo no, pero rápidamente y velozmente vamos a buscar a Mercedes, porque tiene más a quien saludar. Adelante, compañera. Tengo que saludar a una familia tinerfeña. Atención a todos los que están en Tenerife, por si la conocen. Ella se llama Calo y tiene dos niños que se llaman Hugo y Héctor. Bueno, Héctor es el amigo. Ah, el amigo. Yo ya los daba por hermanos, se parecen un poquito. Y viene... ...Ralejo, pero vivo aquí. En La Palma llevo nueve años. ¿Y los niños qué tal lo están pasando? Porque es verdad, Alexis, que siempre decimos que es una fiesta para toda la familia. Esta es la prueba. Él es Hugo. Mira la cámara, Hugo, y saluda y cuéntanos cómo lo estás pasando. Yo me lo estoy pasando muy bien. Echando polvo a toda la gente, que a mí me encanta echar polvo. Eso está bien. Y espero que pronto salga en la tele. Pero él no sabe que está saliendo bien. Y que lo estoy pasando muy bien. Y que espero que toda la persona se lo pasen bien. Muy bien dicho, Hugo. Muchas gracias. A pasarlo muy bien. Pues yo creo que va a salir prontito en la tele, Alexis. ¿Y tú qué dices? Creo que va a tardar poco. Como que acaba de salir sin que él se diera cuenta, ¿no? Bueno, pues estupendo. Un carnaval familiar. Gracias, Mercedes. Vamos a seguir adelante. Fíjense, ahí están. Los dos que yo nombraba. Justamente Ramón a la izquierda como cantante con la gorrita. Y a la derecha con un... Me parece que es un cuatro puertorriqueño. Manuel. Ahí están. ¿Seguimos bailando? Pues seguimos bailando. Ahí están, Orillas del Sol. ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Se pone caliente! ¡Se pone caliente! ¡Seguimos bailando! Como suele decirse en tiempos de guerra cualquier hueco es una trinchera y hemos visto que hay gente incluso en las azoteas de los edificios colindantes a esta plaza de España. Ahí está como siempre el buen amigo Ramón con sus maracas, con su boinita y con el buen estar. Vamos con Mercedes, estoy seguro de que está metida en el medio de toda esta cuestión y además con un hombre cargado hasta arriba. No nos podía faltar la maleta, Alexis. Pero esto es que están asomando, que son unas en agua. Eso les voy a preguntar yo, madre mía, ya vuelan los polvos. Te acaban de dar unos polvazos encima. Era tanta la emoción por tirar los polvos que se les salió hasta de la mano. Bueno, la maleta se le está saliendo hasta la ropa. Tú sabes, mi hermana, que yo acabí saliendo de Cuba rápido, entonces lo primero que cogí fue esto rápido para venir aquí para los indianos. ¿Y los billetes también no le dio tiempo a guardarlos bien? A ver si compraba alguna casita por aquí, me dijeron que aquí es barato todo, a ver si compramos algo por aquí, chica. ¿Y qué, ha visto algo ya que le interese? Hombre, vamos a ver, vamos a ver, hay algo, hay algo, pero tú se ve que todo está muy caro, mi amor. Vamos a ver si podemos regatear, a ver si bajamos algo de precio, chico. Pero mira, esto no tiene pinta de pantalones, ¿eh? Eso de usted no es. Señora, la parieta, por ahí está bailando. Yo la dejo por ahí, yo digo, yo vengo ahora, tú espérame, tú espérame. Tres horas lleva esperándome ya, déjala que siga, déjala que siga esperado. Él va a seguir la fiesta, Alex, y él se lo está pasando. Vamos a seguir la fiesta, no que va. Desde luego. La gente que se lo pasa bien con la maleta y todo, ya tenemos la maleta cumplida. La maleta, sí señor. Bueno, dice mi buen amigo Eusebio Cabrera, un gran poeta. Llega la negra Tomasa, viene por la calle Real, sones y trajes de indianos para alegrar el carnaval. Hay que corregirle una cosa, ¿no? Viene por la calle Real, viene por la parte de arriba. Y eso lo vamos a vivir ustedes y nosotros dentro de unos 45 minutos aproximadamente. Antes de eso tenemos todavía muchas cosas que contarles. Ya ven que aquí cada vez cabe menos gente. Esto está hasta la bandera. Ni un alfiler es capaz de encontrarse ni de caber en este espacio vitalmente dedicado al carnaval en el día de hoy. Y donde hay una esquina, un trocito, justo en la puerta de la iglesia de Santo Domingo, donde nos encontramos, como ven ustedes al final de esas escalinatas, donde se va a celebrar el hermanamiento ya oficial con la isla de Cuba. Una isla de Cuba presente a través, entre otras cosas, de sus banderas, pero sobre todo de su música. Esto es increíble. Ya estamos escuchando la voz de Carmelina Barberis, una de las grandes de la canción Guajira Cubana. Vamos a ir con ella dentro de un ratito, pero antes con José Marrero, que seguro que está metido en algún fregado. Adelante, compañero. Fregar, sí va a haber que fregar luego esto, Alecía. Desde luego. Mamá, yo quiero saber... ¿De dónde son los cubanos? ¿De dónde son? De las palmas de Gran Canaria. ¿Qué dijiste? ¿De dónde son los cubanos? ¿Los cubanos? ¿Hicieron perritas ahí, chicas? Muchos dineritos, muchos dineritos. Me estaban diciendo, llevamos siete años viniendo. Siete años viniendo. Vándonos a ustedes para saludar a todo el mundo de Gran Canaria. ¿Y en siete años no nos viste? No. Nos hemos despistado. Saludamos a todos los Gran Canarios. Pues ya era hora, ¿eh? No hemos tenido oportunidad de poder estar delante de la cámara. Desde siete palos. Por cierto, Nieves, vamos a saludar a Nieves, compañeros. Vienen cinco, ¿no? A ver el móvil, Nieves. ¿Perdona? ¿El móvil? Lo guardé ya. A verlo. ¿Para que veas a Alexis? Sí. A ver, Nieves. Un, dos, tres. Para que veas un indiano precavido, vale por dos. Télo guardadito. Indiano precavido. Porque ya se te ha roto alguno. ¿Eh? ¿Se te ha roto alguno? No, es la primera vez que vengo y ya sí se han adelantado. Mira, ¿y se van hoy o cuándo se van? Mañana. Qué bueno. Ya recuperadas un poco. Pues que disfruten. José, muchísimas gracias. Lo vemos contigo en unos minutos. Ahora, por favor, permítanme que disfrutemos de este bolero. Son Bolero Chachachá con Carmelina Barberis y Orilla Felsón. Y en estos campos tan bellos, en medio de las montañas, veo las verdes sábanas. De estos flores y dos montes, el alba fría es graciana, la vuelta de la alborada, mientras el sol ilumina, falla por el horizonte ahí. ¡Qué linda la alborada que trivó cuando asoma las montañas! ¡Qué lindas se ven las montañas con los rayitos del sol! ¡Qué linda la alborada que trivó cuando asoma las montañas! ¡Qué linda la alborada que trivó cuando asoma las montañas! ¡Qué linda la alborada que trivó cuando asoma las montañas! ¡Qué linda la alborada que trivó cuando asoma las montañas! ¡Qué linda la alborada que trivó cuando asoma las montañas! Carmelina Barber es una de las damas de la canción cubana de la gran música guajira de aquella isla. Vamos a saludar a más personas con Mercedes, que me imagino que tendrá donde elegir, pero con los ojos cerrados además. Adelante, compañera. Pues sí, mira, donde elegir. Por ejemplo, Carlos, que quiere mandar un saludo muy especial. ¿A qué personas, don Carlos? A toda la gente que está trabajando, a la gente que está en los hospitales, a los enfermos, a los cuerpos de seguridad, a todos los que velan por nosotros. Bueno, decir que Carlos fue emigrante en su momento, no a Cuba, Alexi, sino a Holanda e Inglaterra, me decía usted. A Holanda e Inglaterra, en Tenerife, en Las Palmas también. Y también quiero invitar a saludar a mucha gente de Tenerife, a Juan, a Rosy, a Ester, a Mariano de Las Palmas. Carlos, pero usted es de aquí de La Palma, ¿verdad? De La Palma, del Paso. ¿Usted cómo vive esta fiesta que recuerda a los emigrantes, aunque usted no estuvo en Cuba, pero sí emigró fuera de España? Bueno, aquí se vive con naturalidad, porque casi todos los palmeros tenemos gente que ha emigrado. En toda la familia hay gente que ha estado fuera. Y entonces, pues, lo vivimos de una manera, pues, natural y lo representamos de una manera divertida. Claro que sí, pues sigue disfrutando de la fiesta, don Carlos, con su maleta, que no sé si será antiguo. ¿Cómo está aquí? El oro. El oro, el oro lo lleva adentro, Alexi. Ya sabemos lo que lleva esta maleta. Escondido, ¿no? La anterior llevaba ropa y él vino con más dinero, porque lleva oro. Inteligente decisión, desde luego. Muchísimas gracias, Mercedes. Vamos contigo dentro de un ratito, mientras seguimos escuchando a Carmelina Barberis, en lo que también buscamos el protagonismo para José Marrero, que debe estar en algún rincón por ahí. En uno de los rincones, Alexi. ¿Cuál? Me está diciendo aquí, me está diciendo aquí una chica que me pinte los labios, pero... Que te van a pintar los labios. No, no, no te has pintado. ¿Cómo que no? Oye, Blanco, voy a abrir los labios, María. ¿Cómo que no? Dime, Alexi. ¿Por qué no? ¿O no? Pues porque... ¿Quieres que te lo expliques? No, mejor no. No, que tengo un herpe. ¿Por qué no? Entonces te doy un beso en la mejilla. Beso en la mejilla, sí, beso. Yo soy palmero. Está marcado para toda la vida. ¿Se marcó, Alexi? No lo he visto, pero estoy seguro de que sí. Sí se marcó, sí se marcó. Qué horror, ¿puedo presumir por ahí ahora, no? Desde luego. Bueno, y esta chica, qué elegancia, por Dios. Se ve que se hizo... Con perrita. ¿Me hizo perrita, no? ¿Cómo? ¿Te fue bien en Cuba? Fue muy bien, muy bien. Me hizo todos los años. ¿De dónde viene usted? Nosotros debimos de Cabayuan, Cuba. Es que tenemos nuestras fincas de tabaco y ahí nos ha ido muy bien, gracias a mi papá. ¿El papá lo tenemos por aquí? Bueno, el papá es don Cecilio, ¿no? Sí, sí, el mismo. Don Cecilio, está elegantísimo. Oye, una pregunta. ¿La sombría la trajeron ustedes? No, esos son los criados que vienen aquí detrás. Perdón usted, ¿eh? Por favor. Y ahora ya en serio, ¿dónde viene? Del Paso. Ah, del Paso. De Tenerife, de Tenerife. ¿Te quedas en casa de ella? Sí, claro, amiga de la universidad. Porque es complicado, Alexis, buscar un sitio donde quedarse, ¿eh? Imposible casi, ¿eh? ¿Tú conseguiste dónde quedarte? A ver, uy, muchos abrazos, besos. El cigarro. ¿Conseguiste dónde quedarte? Sí. ¿Dónde? En la casa de mi amiga. Ah, qué bueno tener un amigo palmero. Píntate los labios. Madre mía, me voy a quedar así. Que me van a largar el pintalabio por aquí, más gente. Adiós, amigos. ¡Eso es polvo arriba! Volvemos contigo en unos minutos, José. A ver si te escapas de que te pinten los labios, aunque me parece a mí que lo tienes complicado. Día estupendo, día maravilloso. Una temperatura más que agradable. Y como ven ustedes, nadie se ha querido perder esta fiesta. Mercedes, ¿dónde anda, guapa? Dime. Pues yo aquí bailando, que estoy bailando con una chica muy guapa. ¿Eh? Que la vas a ver ahora en un momentito, porque lleva un tocado muy vistoso. Se llama Teresa y mira, mira, mira qué flores lleva. Pero mira para adelante. Qué detalle, sí, señor. Qué guapa viene usted, señorita. Ah, muchas gracias. Mira toda la industria. A disfrutar de esta fiesta. La verdad que está en la calle, preciosa. ¿Y usted es palmera? Sí. ¿Y cuántos años ya viniendo? No se lo pierde nunca, claro. No me lo he perdido nunca. Pues creo que desde que tenía 15 años no me he perdido a ninguna indiana. Bueno, Alexis, no para de bailar. Y como ella me está pegando el ritmo, ¿qué te parece? Si nos vamos a echar un bailecito. Teresa, venga, vamos a bailar. Muy bien, mira ello cómo se suelta. Estupendo, bueno, pues para bailar hace falta música. Y para música, orillas del son, señores. Vamos con él. La, 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 la,la, la,la, la,la. Chicharrones En el barrio de Lujano se destacan muchos fregones Pero el que vende los chicharrones ese sí que se pasó En el barrio de Lujano se destacan muchos fregones Pero el que vende los chicharrones ese sí que se pasó Chicha, brita, 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 ch La, 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 chicharrones Él le vende a la jovencita y le vende a los varones Para ella la chicharrita, para ellos los chicharrones Él le vende a la jovencita y le vende a los varones Para ella la chicharrita, para ellos los chicharrones Carmelina Barberis llevando las riendas de orillas del sol en esta gran sonera cubana maravillosa a la altura indiscutiblemente de figuras como Selena González con la quien compartió escenario durante muchísimos años José Barrero, no sé si ha sobrevivido el pintalabios pero seguro que se ha metido en otro berenjenal adelante compañero un puro tabaco, a ver que dice que no le digo bien José, que dice debajo no me diga, José Barrero muchas gracias Buenamari que suerte la tuya mira Alexis, viene gente de todo el mundo Silvia, ¿desde dónde viene? en Albania ¿pero vive aquí o está de vacaciones? en vacaciones ¿y usted? también en vacaciones que bien hablan español, ¿se les entiende? un poco de español mira, ¿viene precisamente solo para los indianos? ¿para disfrutar esta fiesta? disfrutar, sí disfrutado los indianos ¿y a quién están esperando ustedes? esperando para negar Tomasa empieza más grande el año que viene vuelven? sí, sí en el próximo año para los indianos disfruten también gracias por venir desde Alemania y estas chicas vienen desde? Lanzarote que guay desde dónde ¿qué parte de Alemania? playaonda yo Arrecife ¿cuándo compran los billetes, chicas? desde noviembre noviembre ¿han quedado satisfechas las chicas? quedaron satisfechas esas caras están bonitas ¡ay, qué bonito! ¿y tú de dónde vienes, Antonio? de Adeje, Tenerife ¿tú sabes eso de mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes? a ver, este sí lo dijo bien y son hispanoparlantes yo los quiero conocer ¿cómo sigue? ¡ay, mamá! saca a bailar a la Yareli ¡ah, vale! un ladito de lechón yo fui a la panadería y allí me encontré con Juan yo fui a la panadería y allí me encontré con Juan que estaba comprando pan y dos lecciones que había Genial, sí señor, el ritmo del son cubano apoderándose de nuestra plaza de España A la que le quedan minutos nada más para convertirse en la plaza de La Habana Mercedes, ¿sigues bailando o ya te has cansado? ¿Cómo es? A ver, cuéntamelo Uno no se cansa de bailar aquí Alexis, queda todavía mucho día y mucha tarde por delante Me he encontrado con un chico que viene nada menos que de Madrid, él se llama José José, ¿cómo conociste la fiesta de los indianos? Porque estoy trabajando aquí, miro a cámara o te miro a ti Como tú quieras, lo que más te guste Y mi pareja es de Tenerife y vengo aquí a celebrar los indianos La primera impresión, ¿qué te parece? Maravillosa, todo buen rollo, armonía, paz, buen rollito Y desde aquí quiero mandar un mensaje, yo soy de Madrid A la alcaldesa de Madrid que aprenda de esta tierra tan maravillosa Donde reina el buen humor, el buen ambiente, el buen rollo Y no hay ningún motivo para perder las tradiciones, como es aquí en el caso de La Palma Muchas gracias José, sigue disfrutando de los indianos Bueno, con mensaje político y todo Alexis Doña Carmen a estar ahí tomando nota, desde luego Hombre, claro que nos está viendo y dirá, pues sí, pues lo voy a aplicar Lo que espero es que no haga unos indianos en Madrid, Alexis No, bueno, ya eso es lo que faltaba, no, 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 pero bueno, si hay que hacer Nos vamos todos para allá y lo hacemos También es verdad Mercedes, muchísimas gracias, sigue buscando protagonistas No se equivoquen, los indianos son en Santa Cruz de La Palma Desde luego, por lo menos, los auténticos al 100% Vamos a seguir buscando protagonistas Esto está, como ven ustedes, a tope Todo el mundo expectante ante la llegada inminente de la Negra Tomasa Aunque para eso falta una media hora aproximadamente Y la Negra Tomasa en principio no va a venir por la calle Odali En principio, sino que va a bajar las escalinatas que dan Que llegan hasta la Plaza de España Como ha pasado en años anteriores Lo que sí es probable que aparezca de un momento a otro Es la conga cubana que viene acompañando Mientras, tendremos que ir limpiando los objetivos Porque hasta las cámaras quieren sumarte a esta fiesta blanca Fiesta indiana y fiesta del polvo talco Donde está por ahí José Barrero ¡Anda el trapiche! Por fin vemos al trapiche El trapiche, Alexis Y fíjate, estoy con unas amigas No sé cuántas vinieron en total Me decían, ¿cuántas vinieron en total? Estamos limpiando, Alexis, la cámara A ver, dale una limpiecita, venga Tiene una brocha por ahí Ahora me ves mejor Ahora te vemos más o menos bien, ahí estás, venga ¿Cuántas amigas y de dónde vinieron? Más o menos, ¿Manuela? ¿Manuela no? Manola, me dijo usted Manola ¿De dónde viene, Manola? De las palmas de Gran Canaria Pero tenemos que decirlo bailando Del sur de Gran Canaria ¿De qué parte? Del sur de Gran Canaria ¿Y por qué vino, Manola? Porque era... ya yo hubiera venido una vez Pero no tocó esta fiesta Entonces el grupo hacía un viaje Y me invitaron a venir Se quedó con las ganas y no quiso perder la oportunidad ¿Cuántas vinieron en total? Sí ¿Cuántas vinieron? Cuántas vinieron Bueno Para que lo disfrutes, Manuela Sí Gracias Vale Vamos a seguir bailando, Alexis Yo no puedo, pero tú te veo desfogado ¿Cómo estás? Bien Intenta, me estoy pegando a la escalera Porque nada viene la negra, Tomás Ah, bueno, falta, falta, falta un poquito No Se tarda en venir Tiene mucha gente delante Y no, no Es complicado Sí Vamos a bailarlo esto Sube, que eso es hombros Y al ritmo del baile Invitamos, bueno, esto ya un poco más A Michael Jackson Pero Pero nos vale también Como Parte del espectáculo Seguimos disfrutando de buena música Señoras, señores Y muy pendientes de las redes sociales Recuerden En el hashtag de rtvc.es Pueden ustedes compartir con nosotros Lo que les apetezca Y también, por supuesto En el hashtag de los indianos 2016 Vamos a escuchar música con los mejores Concluye parte del espectáculo Que nos ofrecen Orillas del Sol Mientras leo algún Por ejemplo, este me ha llamado la atención Hay algún que otro tuit Algún que otro tuit Como por ejemplo El que una señora nos manda Diciéndome Me caen las lágrimas Como chochos Leo textualmente Gracias a Televisión Canaria Por acercarnos A la fiesta del Palmero Y nos saluda especialmente Pues muchísimas gracias De verdad Porque para eso estamos aquí Y esto es una de las cosas Que dan sentido Señores, se van agolpando Algunos de los miembros De la organización Para recibir de un momento a otro Ya entiendo Que el momento importante Del hermanamiento Bueno, ficticio y no Pero el hermanamiento no oficial Vamos a decir así O carnavalero De esta ciudad De Santa Cruz de la Palma Y de la isla de la Palma Con la isla de Cuba El país de Cuba El que si va a aparecer De un momento a otro Es el cónsul general de Cuba En el archipiélago Que es don Ulises Barquín Castillo Que es el de verdad Este no es una representación Este es cierto Y que se suma A esto que estamos viendo En este instante Y que luego Podrá sumarse Justo a la Negra Tomasa Que no es exactamente esta La que esperamos Aunque es igualmente válida Eso siempre Con su loro incluido Aunque esta más que Negra Tomasa Me parece Que tiene pinta de ser La criada de la Negra Tomasa Que por cierto Con el amigo Sosos Me previene La amiga Pancha Me imagino que también este año Estará con nosotros por aquí Seguimos buscando protagonistas ¿A dónde podemos disparar? Bueno Pues podemos disparar A cualquier sitio Porque en cualquier lado Hay un indiano O una indiana Dispuesto a participar Con Televisión Canaria Para poder saludar A cualquiera de las Islas Canarias Que nos siguen Y fuera A través de nuestro canal internacional No sé dónde anda Por ejemplo Mercedes Ya te acabo de ver Muy bien acompañada Alexis Porque estoy con un grupo de mujeres Que viene de Fuerteventura Isla Bonita Donde las haya Y ellas se llaman Liboria Dominga Conchi Y Cristina Me acordé de todas Que vienen desde Fuerteventura ¿Por qué? Bueno Porque un día decidimos De venir a los carnavales Un grupo que siempre salimos Hoy nos falta una Porque no puede venir Pero lo estamos pasando genial Aquí en La Palma Nos estamos quedando Los carcajos Vinimos Y estamos pasándolo divinamente Me alegro mucho Que no les haya decepcionado La fiesta Y vamos a hablar con la criada Que nombrabas tú Alexis Creo que era esta chica ¿Verdad? Creo que sí Bueno Supongo que es la criada No sé Lo mismo era Usted es criada Suponemos O la negra Estoy buscando a mi patrón Que se fue de Cuba Sin pagarme lo que me debía ¿Cómo se llama ese patrón? Él es Don Fernando Se fue de Cuba Sin pagarme lo que me debía Y lo estoy buscando No lo encuentro No lo encuentro ¿Y el apellido cómo es? ¿No será Clavijo, no? El apellido me dice Alexis Que no será Clavijo, claro ¿Cómo? Clavijo no será el apellido No, aunque ese tiene pesos Para pagarme también Eso es otra cosa Eso sí Mira, vino usted hasta con el loro, doña Yo vine con el loro de Cuba Porque claro Es una especie única de allá Y la tenía que traer Pues muy bien Que tenga mucha suerte En cuenta aquí a Fernando Para que le pague lo que le debe Gracias Sí, señor Por cierto Alexis Mira lo que se aproxima Por aquí Por el sur de Santa Cruz de La Palma Se ven unos estandartes gigantes No sé si será ya la conga Que está llegando hasta la Plaza de España Ya la misma Plaza de La Habana Debería ser Vamos a aproximarnos Y en un momentito te lo cuento Vamos a acercarnos Venga, a ver Que estamos intrigados desde hace un rato Por saber a qué correspondían Estos estandartes Propios justamente De ir precediendo una conga cubana Por ejemplo Que es lo que nos ocupa Y José Marrero ¿Dónde se habrá metido José Marrero? ¿Dónde estará este hombre? ¿Con quién andará? José, cuéntame algo hijo ¿Dónde está? Yo me estoy acercando aquí a la escalera Porque luego no hay quien suba aquí Desde luego ¿Me estabas diciendo quién venía de Argentina? Ella, ella A ver, búscame la Argentina esa ¿Argentina? De Buenos Aires Argentina, sí ¿Viniste a los indianos o vives aquí en Canarias? Los indianos directamente de Buenos Aires Venga ya, ¿en serio? Me lo juro ¿En serio? ¿Ya has visto qué buen aire tenemos aquí dentro? Me encanta, me encanta mucho ¿Tú conocías esta fiesta desde allí? Sí, la conocía Por fotos ¿Tú la estás viendo la cara bien de esta chica? Maravillosa, muy guapa, sí señor Ella viene de Argentina, ¿tú? Yo de la Laguna, Tenerife Yo soy canariana Pero vivo en Tenerife Y me encantan todas las islas canarias Y viva los indianos Oye, ¿me prestas el polvo? El resto de polvo un momento Alessi, estoy viendo aquí esta gente La pregunta es ¿Qué pasó? ¿Cómo ustedes están tan blancas? No sé por qué Porque no, no nos ha caído ningún polvo Eso se arregla rápido Se cayeron todas a mí ¿De dónde vienen? Venimos del pueblo de Tunte ¿De Tunte? ¿De San Bartolomé de Tirajana? Exactamente ¿Conocen a los barberos de Tunte? Sí, claro Ay, y tú también Muchos saludos para la gente de Tunte Señor Ahí me afecto yo en Tunte, Alessi Anda, pues mira Te deja muy guapo, desde luego Gracias, José Volvemos contigo en unos minutos Me parece que Mercedes Por lo menos el cámara Ya ha llegado a estar al ladito De esos estandartes No sé si Mercedes Le han dado oportunidad O tenemos que esperar un poquito más Porque la cosa es complicada Estamos ya Mira, te confirmo Alexis Que son los de la Conga Cubana Lo que pasa Que están muy demandados Están haciéndose fotografías En cuanto se giren un poquito Vamos a hablar con ellos Que además no están tocando No, no están tocando Mira, ya está aquí El director de la Conga Cubana Me dicen No, coreógrafo Coreógrafo Y están aproximándose ya Para acompañar a la negra Tomasa Exacto, sí, claro Bueno, la recibimos en el muelle Luego venimos arrollando Por todo lo que es la calle real Hasta llegar aquí A la plaza de España Bueno, qué vistoso Lo que llevan Esos estandartes gigantescos Estas son unas farolas cubanas Que hicimos desde el año pasado Y entonces Este año lo que hicimos Fue incrementar dos más Son estas Más coloridas Y nada Para darle alegría A la fiesta Oye Mercedes Perdona que te interrumpa Ya que es el coreógrafo ¿Por qué no nos cuenta Algunos detalles De exactamente De lo que es la Conga Cubana Y por qué En esta fiesta? Estupendo Le preguntamos Disculpe, antes que nada ¿Cómo es su nombre? Ernesto Ibañez Y me preguntaba Nuestro compañero Alexis El comentarista De esta retransmisión Que estamos haciendo Que ¿Cómo es la Conga Cubana? ¿Cuál es ese origen? ¿En qué consiste? La Conga Cubana Está presente En casi todas las fiestas En Cuba En los carnavales Es un baile Su origen Es en Santiago de Cuba Y bueno Siempre está acompañada De mucha percusión Mucho baile Y lo intentamos Pues nada Traer aquí A esta fiesta A esta fiesta cubana Que son los indianos Pues muchas gracias Seguro que enseguida Ya van a empezar a bailar Y a hacer Gracias Gracias a ti Bueno Qué espectacular Esos estandartes Como decías tú Alexis La Conga Cubana Que ya está aquí Por lo tanto Queda muy poquito Para que la Negra Tomasa Llegue a la Plaza de España Convertida dentro de poquito En Plaza de La Habana Y lo vamos a ver En directo Por supuesto Hablando de directo La una Y diez minutos De la tarde Señores Estamos con todos ustedes Encantados Felices de trabajar Para hacerles llegar Este carnaval Para mí De los más entrañables Y maravillosos De Canarias Vamos con el sonido De orillas del son Y respiramos un poquito Al ritmo de este bolero son Estupendo Estupendo Sí señora Así de a gusto Con música en directo Y con los mejores Primero cuarto son Ahora orillas del son La gran carmelina Barberis Dando una lección magistral De cuál es el sonido Auténtico y cubano Todo preparándose Para que llegue El momento primero Del hermanamiento Con lo que vamos a recibir A las autoridades Algunas de verdad Y otras Pues que van a ser simuladas Pero en el caso de las de verdad Se encuentra El cónsul real Y general de Cuba En el arcipiélago Estamos escuchando Algunas voces Que no sé si corresponden A el que se encargue De animar un poco Y de presentar Vamos a escuchar A ver qué es lo que nos está contando Si les parece A todos ustedes bien Muchachos Así son todos Pero ahí donde está La gente de Gran Canaria Y la gente de La Gomera ¿Dónde está? ¡Qué fuerte aventura! ¡Lanzarone! ¡El Hierro! Y donde está Mi gente ¡Den la palma! Bueno Hoy tengo un saludo Muy especial Bueno Tengo dos Uno para mis amigos De Pucera Que están aquí Desde Pucera Han venido a La Palma A gozar De esta fiesta indiana Y por supuesto A mi padre Coño Que te están esperando Sube para la oficina Allá Papá ¿Dónde está? Mirá si alguien De a mi padre Aquí entre tanta cabeza Vamos a disfrutar Con Ori y Azzerzón Porque solo quedan Diez minutos Para que llegue La más bailonga La negra La que nos representa a todos Porque sí Porque todos fuimos emigrantes Y tenemos que recordarlo Tal y como fue la historia Y no nos gusta Que tengamos que volver a irnos Así que hoy Estamos todos en La Palma Para hacernos grandes Igual Carnaval Vámonos con Ori y Azzerzón No, 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 no Quiero ver a usted ¡No, no! Ocho que no sé ¿Cómo va a ser yo?! Y los quiero conocer, con sus novas fascinantes que me quiero aprender. Y los quiero conocer, con sus novas fascinantes, con sus novas fascinantes. Y los quiero conocer, con sus novas fascinantes, con sus novas fascinantes que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay mamá. Serán de La Habana, serán de Santiago, de la Sobejana. Son de la Loma, cantan el piano, ya verás, tú verás. Amada prenda, querida, no puedo vivir sin verte. Amada prenda, querida, no puedo vivir sin verte. Porque mi fin es querente y amarte tu alma. Amada prenda, querida, no puedo vivir sin verte. Amada prenda, querida, no puedo vivir sin verte. Son de la Loma, cantan el piano, son de la Loma, mamá yo cantan el piano. Son de la Loma, otro de los legendarios temas de Son Cubano. En este caso del trío Matamoros, de los grandes del trío Matamoros, con, como ven ustedes, nuestros espectaculares, siempre maestros de ceremonias, orillas del son. Vamos con Mercedes. Uy, Mercedes, ¿con quién anda? Mira, Alexis, ya casi no nos podemos mover, llegamos juntos ya. Que mira, quien tengo aquí a mi lado es una chica muy jovencita, como puedes ver, que me dice que viene de Agaete, de Gran Canaria. Agaete, somos un grupo de amigos que llevamos tres años viniendo y vamos a repetir mientras podamos. ¿Y por qué, mi niña? Porque, no sé, es una fiesta súper sana, aquí todos somos como si fueran familia y nada, volveremos hasta que nos acordemos. Mira, si te quitan las gafitas, tenemos todo ahí. Esa cara linda. Madre mía, lo que acabo de descubrir, Alexis, unos tremendos ojos verdes. Mira, qué pena que estuvieran tapados, ¿no? Mira, ahí, guapísima, sí, señor. Bueno, pero los lleva protegidos, son tan bonitos que se los protege con las gafas de sol, como mucho de lo que estamos aquí. Y esto ya es una lluvia, mira, yo ya me quedo aquí. Pero tú estás acubierto con esa Pamela tan guapa, ¿eh? Ya mismo no me cabe que lo sepas, ya mismo me la voy a tener que quitar porque ya la calle real está llena de gente porque llega el momento culmen. Alexis, se nota, se nota, se nota que queda poquito para que llegue la negra Tomasa. De hecho, se ha parado en seco la música. Estamos viendo el atrio del ayuntamiento, bueno, la parte exterior del atrio del ayuntamiento, aquí a la derecha en sus imágenes. Estamos viendo una palmera. Vamos a ver qué es lo que está pasando en este momento. ¡Qué queremos! Gracias. O sea, que ya es temprano. ¿Ustedes se han dado cuenta que todavía es temprano? No nos queda nada. No nos queda nada. Porque seguro que muchas están viniendo por primera vez y dijeron, coño, esto no me lo esperaba. ¿O no? ¿O no? Que nos están siguiendo desde todas las partes del mundo. Y si eso significa que algo hay aquí. Algo hay en este carnaval de la Isla de la Palma. Algo que nos atrapa. Algo, un carnaval sano. Donde todo lo pasamos en grande. Pero los estoy viendo un poco aburridos. No les queda nada todavía. Vamos a cantar una canción todos. Que seguro que se la sabe. Y si no se la sabe, apriétansela. Vamos, con Orillas del Sol, a la espera de que llegue la negra más bailonga. Porque todos tenemos ganas de disfrutar. ¡Dale, Ramón! Santiago de Cuba Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición Que todas sus mercancías se detallan por pregón Que todas sus mercancías se detallan por pregón Óigame a mí pregonar la vienda que traigo aquí Traigo yuca berenjenas y mazorcas de mayo Traigo yuca berenjenas y mazorcas de mayo La música sigue sonando Esperamos a la negra Tomasa para hermanarnos con Cuba Por cierto, acabo de ver por primera vez ya Este año el cañón ese que está ahí negro Que se ve entre el medio de la gente Pues cuidado porque cuando dispara Es un cañón pero de polvo talco José Marrero ¿Dónde estás, amigo mío? Estoy con unas clones de la negra Tomasa ¿En serio? Hola, mi gente ¿De dónde vienen? De Camahuay, chica Yo de Chamba Y yo de Santa Clara como el Che Bueno, María es de aquí de La Palma ¿A cuánta gente, María, has llegado a acoger en tu casa? Bueno, pues depende del año Pero hubo un año que éramos hasta 12 ¿Y tu casa? Todos en casa ¿Y dónde dormían? En colchonetas La gente en La Palma Cogemos a quien sea Vengan para acá, mi gente Oye, Alexis Dime Esta chica te quiere mandar un piropo, ¿eh? Por favor Yo quería saludar a Alexis Alexis, un beso guapo Los carnavales sin ti no son lo mismo Muchas gracias, guapísima Muchas gracias, guapa Besos, te da la gracia Aquí seguimos Dimele si Me voy con más de lo que traje El correillo El capitán A ver, ¿a quién más está por ahí? El capitán del correillo Sí Viene cargado de más negra Porque encima que la cosa ya está negra de por sí Traje más negra todavía ¿Cuánto duro la travesía? Ah, eso... 14 días 14 días, creo Sí, más o menos 14 días Bueno, si le damos máquina a favor Llegamos antes A mitad, quítese la gorra A ver cómo está eso Muy oscuro, muy oscuro Eso es ¿No hay polvo? ¿No hay polvo? No hay polvo para nada, gente Algún polvo aparece De todo Disfrute, disfrute El correillo El correillo La palma Había uno precisamente Que era el que se cargaba de mover al personal El correo Mercancías entre islas De esto sabe mucho mi buen amigo Juan Carlos Díaz Lorenzo Que a pesar de ser un palmero de pro También es el cónsul general de Finlandia Para las Islas Canarias Seguro que está por ahí Vamos con Mercedes Martín A ver, ¿dónde estás Mercedes? ¿Qué rebambaramba estoy sintiendo cerca de ti? Cuéntame Ay, Alexis Yo creo que ya se cumplió lo que dijo la consejera de la de Fiesta Guadalupe González ¿El qué? Que ya llegaron los barcos, Alexis Ya llegaron, ¿no? Ya llegaron Porque aquí no hay quien se mueva La calle real está inundada de gente No me puedo mover Estoy aquí atrapada Mira la gente como está allá Toda enralada ¿Usted, por ejemplo, de dónde viene? De los sauces Ay, mira, ella como yo, Alexis, de mi pueblo ¿Y cómo te lo está pasando? Muy bien, pero muy empolvada De eso se trata, ¿no? ¿Cómo? ¿De eso se trata? Sí, pero un poco agobiante Mira, y para preguntarte también Si tú en tu casa tienes mucha gente Que ha venido de fuera para quedarse en casa, ¿o no? No, no Es que toda mi familia es de aquí ¿Y tú eres de las que viniste en Guagua? Para luego no tener... Sí, sí, sí No, yo vengo en Guagua Yo coche no Vas y vienes en Guagua ¿Y a qué hora crees tú que te va a terminar hoy el día para ti? Depende cómo acabe Tal vez me voy a las 12, a las 3, no lo sé Pero claro, de la madrugada Pues a disfrutar de la fiesta, Alexis Ya te digo que esto es Ya la calle real llena, llena de gente Que apenas se puede caminar Así que ya se nota que todo está preparado Y listo Para que se produzcan esos momentos importantes De la tarde, de la mañana Yo ya no sé ni qué hora es, Alexis Bueno, pues son la 1 y 21 minutos de la tarde 1 y 21 minutos O sea que ya mismo supongo que harán el cambio de placa, Alexis Prácticamente En la Plaza de España Quedan 9 minutos para eso Bueno, 9 minutos Y la gente que siga agolpándose Porque nadie se lo quiere perder Aquí hemos incluso una señora con una mascarilla Señora, usted ha tenido que recurrir a mascarilla incluso No quiere decir nada Intuíamos que eso era una risa Bueno, parece que sí, parece que sí Desde luego, aquí lo que toca es reírse hoy Y escuchar a este animador a ver qué nos cuenta No se oye, no se oye No se oye, no se oye Vamos los de atrás Y los de más atrás A repartirlo todo el cariño así Al carnaval, palmero, me voy Donde mejor se puede gozar Al carnaval, palmero, me voy Donde mejor se puede gozar ¡Otra vez! Al carnaval, palmero, me voy Al carnaval, palmero, me voy ¡Paz, me subo! ¡Un aplauso para usted! Ya llega el momento Estamos esperando La negra Tomasa Que entiendo que debe estar muy cerquita de él Y si no, ya ven que no le hace falta mucho más La sangre indiana son los acordes que estaba el animador Refiriéndose la obra de Francisco Medina Escuchamos a la negra Tomasa Y sobre todo la vemos bailar El carnaval, palmero, me voy Donde mejor se puede gozar El carnaval, palmero, me voy Donde mejor se puede gozar El carnaval, palmero, me voy ¡Suscríbete al canal! 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 Rosa blanca, en junio como en enero, cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano blanca, para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Mi hortiga, cultivo una rosa blanca, en junio como enero, cultivo una rosa blanca, en junio como enero, cuantanamera, 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 cuantanamera. Es un robo barato, por serreír, es un culiano, un culiano barato. Si yo te ha gustado uno es el día, yo me ofrecio. Yo digo que estuve con la pantona. Guantanamera, Guajira, Guantanamera Soy la Guajira cubana, que en sus tonadas sencillas Soy la Guajira cubana, que en sus tonadas sencillas Riega en el mundo semillas de fraternidad humana Vivo los pueblos hermanas y junta los corazones Porque en mi tierra de anones de café Radio Televisión Canaria, la casa del carnaval Aquí estamos en directo en La Palma Y ahora buscando un protagonista, un protagonista excepcional Lo teníamos previsto, y aquí está José, adelante compañero El protagonista, la protagonista en este caso La Negra Tomasa Aquí la tiene, prima y contenta A usted rapidísimo La Udivisima, es un día maravilloso para mí Que digo que fue la vez que más rápido la ha visto bajar Ya, 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 me pasa ahí ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo? ¿Cómo fue ese viaje? Maravilloso, maravilloso ¿Dejó mucha gente ahí? Llegó bastante, había pocas, pero al final mucha gente La Negra Tomasa cargada de energía todos los años ¡Venga, todos los canarios! ¡Máquina para adelante! ¡Viva Canaria! ¡Viva la Palma! ¡Va arriba de ellos! ¡Venga, va arriba de ellos! ¡Va ese glúteo! ¡Vamos para allá! ¡Qué maravilloso! Y además acompañado por el sofondo musical del Guantanamera, el fabuloso y único tema de José Guito Fernández que en la bahía de Guantánamo a principios del siglo XX vio a una, precisamente una belleza de mujer y le dedicó su canción. Guantanamera al ritmo del polvo talco que cae y que cubre todo Santa Cruz de la Palma donde estamos felices un año más de estar compartiéndolo con ustedes, son las 13 horas y 32 minutos y estamos encantados de llevarles en directo este ambiente absolutamente único en toda Canarias, yo diría que en toda España y para mí de todo el mundo, música señoras, señores, seguimos bailando y disfrutando. Bueno mi gente, con el sonido de fondo de este punto cubano que es el que estoy adivinando en los maestros de ceremonias orillas del son con Carmelina Barberi que es una de las grandes en la improvisación también. Bueno, pues vamos a intentar saludar a un protagonista de excepción y de todas las personas que hay hoy aquí, yo creo que es el único que no está disfrazado porque realmente se trata del consul general de Cuba, Ulises Marquín. Pues sí está de blanco, Alexis, ¿eh? Ah bueno, pero no disfrazado porque él es así. No disfrazado, pero sí de blanco, ¿no? Sí de blanco, por supuesto, por todo lo que representa. Consul general de Cuba en Canarias, la primera vez en los indianos. Efectivamente. Bueno, hay banderas de Cuba en la calle. La vi, la vi desde que llegaba y me impresionó muy gratamente. ¿Conocía estas fiestas? Sí las conocía. ¿Pero que había tanta cercanía, tanto vínculo? No, esto hay que verlo, esto hay que verlo para creerlo, te lo pueden contar mil veces pero no te das cuenta. Las palabras que le llegaron no definieron lo que está viviendo usted ahora, ¿no? No, además este tipo de fiesta dice mucho del pueblo de Las Palmas. En primer lugar dice del agradecimiento y en segundo lugar dice de la memoria histórica. ¿Se siente como en casa hoy? Yo estoy en casa, desde que llegué a Canarias. Qué bueno. ¿Muchos canarios hay en Cuba? Hay 47 mil. Un par de ellos. Canarios y descendientes, sí. Consul, ahí viene la conga. Vamos a bailar un poco. Muchísimas gracias por atendernos. No, si quería hacer un anuncio precisamente. Ajá. Vamos hoy a... Es una sorpresa en relación a La Negra Tomás. Ahora, después de la conga. ¿Me adelanto un poquito? Sí. ¿El qué? Le vamos a dar la ciudadanía cubana a La Negra Tomás. ¿En serio? ¿Lo escuchaste, Alexis? Sí, 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 sí. Lo he entendido a la perfección. Hemos dado una primicia mundial. Lo adelantamos en Televisión Canaria. La Negra no se espera nada. Vamos a ver. Que se siente, si puede, a recibir una gran noticia que vamos a poder ver también en directo ahora. Y me imagino que ella la desconoce, La Negra Tomás. Mientras escuchamos la conga cubana. Mientras escuchamos la conga cubana. La Negra Tomás 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 La Palma La Negra Tomás 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 La Negra Tomás